La viruela del mono y el primer caso confirmado en la República Argentina. Hay otro sospechoso que se está analizando. En el caso de aquella persona que se confirmó contrajo el virus de la viruela del mono, según el Ministerio de Salud de la Nación, se confirmó que se trata precisamente de esa patología. Según informó el PCR, realizado días atrás, el paciente sospechado de tener la enfermedad vio positivo. Se trata de un hombre de 40 años que había viajado a España y que regresó a la Argentina el 16 de mayo pasado. Mientras tanto, en el Instituto Malbran, donde se realizó la toma de muestras para diagnóstico etiológico, explicaron que el caso está confirmado por PCR, pero que falta el resultado de secuenciación para poder determinar de qué tipo de variante o cepa es esa muestra en particular. El hombre que se encuentra aislado y en buen estado general, mientras que es un contacto estrecho, ya fueron rastreados y puestos bajo estricto control clínico y epidemiológico. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica muy poco frecuente, cuyos síntomas son parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela, aunque menos graves. Los primeros casos humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional tras la confirmación de varios casos en Europa, África y Estados Unidos. Respecto al caso sospechoso, se notificó que se trata de un residente en España que está de visita en Buenos Aires, que arribó al país el pasado 25 de mayo y comenzó con los síntomas el día siguiente.